¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien, espero que vosotros también Estamos en un nuevo vídeo Como habréis leído en el título Estamos en Pixel Car Racer O como se diga Eh... Porque hoy os voy a enseñar a cómo tener Dinero infinito, entre comillas Porque no es dinero infinito como tal O sea, es dinero infinito Pero no es infinito Básicamente podéis generar la cantidad de dinero Que queráis De una manera muy fácil y rápida, obviamente Pero no es infinito Lo que tenéis que hacer Es muy sencillo Os venís al garaje Os metéis En el garaje, obviamente Y le dais aquí Al... Al simbolito este Básicamente para tonearlo Lo tenéis que tener ya un poco modificado Da igual si... Todo es malísimo No importa Porque... Lo único que se necesita es venir aquí al engranaje Y poner... Todas las marchas en 4 Menos la segunda Bueno... Y menos la última Porque la última Puede ir hasta 5 Pero en la segunda Muy importante Tenéis que poner 0.77 ¿Por qué? Porque así el coche Va a ir más lento En la segunda marcha Y nuestro rival También Pero nuestro rival Lo que va a hacer Va a ser cambiar a tercera Pero en tercera Como va a ir a más revoluciones Va a ir más lento Por lo cual Lo que vais a tener que hacer Va a ser Venir a drag A torneo Y... El que tengáis disponible Si es el primero Pues el primero Si es el segundo El segundo Y si es el tercero Pues el tercero No importa Os metéis Le dais Y... Muy importante Tenéis que tener las marchas En manual O con hebrage No puede ser en automático Yo por ejemplo Siempre me lo pongo en el manual Porque me es más cómodo Y aquí Bueno Pues calentáis Y luego Tenéis que pulsar el embrague Y acelerar Ahí Y veis O sea algo tarde No importa Pero cambio a segunda ¿Vale? Nuestro rival Lo que va a hacer Va a ser cambiar a tercera Por lo cual Va a ir más lento Pero nosotros Le vamos a alcanzar Y siempre 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 Le vamos a ganar No importa Que salgamos tardísimo Porque siempre Le vamos a ganar Y bueno Pues ya ahí Le damos otra vez Y así es Todo el rato Todo el rato Y así es como Se ganan los torneos No legalmente Pero A la vez Si que es legalmente Porque es una cosa Que esté en el juego Así que Es una manera fácil Si estáis recién empezando Como yo Bueno Yo en verdad No estoy empezando Sino que simplemente No juego mucho Pero Ahí El táctil de mi móvil Lo tengo que cambiar Porque va fatal Y ahí Veis que he salido muy tarde Sin usar nitro Ni nada He salido muy tarde Pero Aún así Le alcanza ¿Vale? Es totalmente legal Obviamente No es baneable Y Aunque lo sean Nunca te van a banear Porque Aquí creo que No te pueden banear Y Con lo único Que tenéis que tener cuidado Es con no salir demasiado pronto Que podéis salir como queráis Y también podéis usar nitro Si queréis Pero yo es lo que Os digo Que no merece la pena Salir pronto Simplemente Porque A lo mejor Sales demasiado pronto Y te descalifican Por lo cual No merece la pena Que te descalifiquen Entonces Pues es Y hacer el juego He puesto el embrague Y no No se ha activado ¿Veis? No importa Porque todavía no he empezado Ahí Vale También se puede usar La marcha neutra Que va a ser Totalmente igual Que usar el embrague Porque es lo mismo Y también funciona Así que Como vosotros queráis Y aquí Como veis Estoy por ganar Si veis que No termina al instante Es porque nuestro rival Va más lento Y para que se termine La carrera Tienen que llegar Al final Por lo cual Si no termina Al instante No os asustéis Y ya estaría Así es como Puedes ganar Todos los torneos Fácilmente Y no hay nada más Ese es el único truco Y ya luego Bueno Pues con el dinero Os vais aparte Os compráis Lo que queráis O si queréis También Os podéis comprar Los coches Que queráis O podéis tunear O añadir Más cosas No sé Eso ya Lo que vosotros queráis Con el dinero Yo por mi parte Lo voy a dejar aquí Así que Espero que os haya gustado Si es así Suscribiros Y si no también Y nos vemos En la próxima Adiós